Gracias, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar rápidamente conociendo las condiciones a detalle. ¿Qué nos espera en esta mitad de semana? 23 grados es lo que nos marca el termómetro al momento. Hoy la máxima llega a 32, 9 de la noche y el termómetro en 27 grados. Recuerda que para hoy nuevamente no hay pronóstico de precipitación. Tenemos a continuación el pronóstico para los próximos 5 días. El día de mañana jueves seguimos sin probabilidad de precipitación mínima en 21, máxima que se eleva a los 31, hay un 14% de probabilidad de lluvia, así que prácticamente es nulo el pronóstico. El viernes sigue un poquito baja la probabilidad de lluvia. Aumenta, pero se queda todavía en 17% ya para sábado, domingo y lunes, elevado el porcentaje de probabilidad. Incluso el domingo y el lunes viene esta lluvia acompañada de actividad eléctrica. Hay que considerarlo. Todo esto provocado por un sistema que se estará acercando a partir del fin de semana. Las temperaturas, por supuesto, van a bajar con estas condiciones. Estaremos llegando hoy a una máxima de 32, mañana a 31. Ya para viernes, sábado y domingo los valores máximos se quedan estacionados entre 28 y 29 y las mínimas permanecerán también estables entre los 20 y los 21 grados Celsius. Estos son los detalles que le tengo al momento. En media hora volveré con el reporte completo. No le cambie. Bonita mañana. Gracias. Gracias, José Luis. Cintia, recuerda que esta mañana amanecemos con condiciones despejadas, buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Hoy la máxima llega hasta los 32. No hay pronóstico de lluvia y noche calurosa con 27 grados. Al regresar, toda la información del pronóstico del tiempo no le cambie. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 6 de la mañana con 34 minutos. Muy puntuales con la información completa del pronóstico del tiempo. Esta mañana la temperatura en 23 grados. Recuerde que hoy la máxima llegará a los 32 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro desciende un valor de 27. Toda la jornada se estiman temperaturas calurosas. Además, no hay pronóstico de precipitación para el día de hoy. ¿Qué nos esperan los próximos días? Antes le voy a presentar la calidad del aire. Le mencionaba también antes de irnos al corte comercial que teníamos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Se encuentra en reparación en San Nicolás y en Apodaca. En cuanto a las temperaturas, van desde los 21 hasta alcanzar los 22 grados. Ahora sí, el reporte extendido. ¿Qué tenemos para esta semana? Para el día de mañana jueves habrá condiciones de cielo medio nublada. Sin embargo, el pronóstico de lluvia todavía no se viene fuerte. Hay un 14%, es muy baja la probabilidad. 21 la mínima, máxima de 31. Recordar que el día de mañana se juega la final de ida aquí en el universitario. A la hora del partido se espera que la temperatura esté entre los 24 y los 25 grados. Sin pronóstico de lluvia, como ya le mencionaba. Viernes sube un poquito más la probabilidad, un 17%, pero todavía es baja. Un cielo parcialmente nublado. La máxima también disminuye a 29 grados. Y para sábado, domingo y lunes ya se viene un poquito más elevada. De 22 hasta alcanzar el 62% de probabilidad de lluvia. Sobre todo domingo y lunes, con seguridad, nos llueve. Y llueve acompañada de esta lluvia de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas se quedan entre 28 y 29 y las mínimas entre los 20 y los 21 grados. En la imagen de satélite que le muestro, seguimos con estos dos canales de baja presión. El que se extiende desde la mesa norte hasta la mesa central. Y que está interactuando con una corriente en chorro, provocando desarrollo de nublados y pronóstico de lluvias en forma de chubascos en sectores del norte y noreste del país. Y también rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para Coahuila y Nuevo León. El otro canal de baja presión que se localiza sobre el sureste y la península de Yucatán interactúa con el flujo de humedad que viene del Golfo de México y del Mar Caribe y provoca condiciones de lluvia de igual manera acompañada de chubascos y tormentas eléctricas para el sureste y para el interior de la península. Tenemos una zona de inestabilidad de niveles medios de la atmósfera que estará provocando lluvias fuertes para Puebla, Morelos, en Guerrero también se prevén estas condiciones y en Oaxaca. Y las temperaturas elevadas siguen dominando en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y también se prevén estas temperaturas elevadas para Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas cercanas o sobrepasando los 40 grados Celsius. Vámonos rápidamente al noreste mexicano. El día de hoy tendremos valores máximos de 28 hasta alcanzar los 35 grados. Estoy aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo más adelante con más información. Muy buenos días. Buenos días, señor. Estoy impactado. Sí. Impactadísimo porque te veo y me recuerda a aquella villanaza. Hazle así, con el dedo chiquito. Lazos de amor. María Paula, la villana que hizo Lucero de las Trillizas. Ay, ojalá que me caiga una novelita de esas, imagínate. Estás idéntica, mija. Órale, vamos, vamos haciéndola. ¿A quién le habla? ¿A quién hay? No hay que hablarle. Michelle Orozco te puedo orientar. Carles Trada la hizo, ¿no? Sí, Carles Trada. La Carlita. Carles Trada aquí tenemos una regia muy exitosa. Yo puedo ser María Fernanda, ¿te acuerdas? La cieguita. La cieguita. Yo te maltrato. Me gusta. No, mira. Oigan, la Casa de los Famosos México cada vez se pone más interesante porque ayer se descubrió, destaparon a la cuarta habitante y será, ¿se acuerdan ustedes hace seis años, en el 2017, el video viral de estas chicas ladies perdidas? Sí. Sí. Estamos perdidas. Tiene un angelote. Wendy Guevara. Me encanta. Confirmada para la Casa de los Famosos México. Tengo mi favorito. La locura, ¿no, Ayer? Mucha intriga, mucho deseo, mucha emoción va a haber 24-7 por la plataforma VIX, sin censura. Sin censura. Ahí lo podremos ver los miércoles a las 10 de la noche serán las galas, entre semanas a las 10 de la noche y los miércoles de nominación y los domingos 8 y media por las estrellas eliminación. Va a estar bueno. Muy bien. Muy bien. Oigan, sabemos que la cantante colombiano, Shakira, tiene muchos talentos bien desarrollados y uno de ellos lo presumió en sus redes sociales, en Instagram, porque vaya manera de surfear en las playas de Miami. Lo hizo de una manera espectacular, relajándose como toda una profesional. Y aquí el video de Shakira. Con pura adrenalina pura y con mucho equilibrio. Qué profesional. Se veía, ¿eh? Yo no te duro ni un segundo ahí. Posteo. Si no hay olas, se hacen. Ándale. Se olvidó el chale. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en minutos. Vamos a la pausa porque Pedro... ¿Qué tal? Buenos días. Siete de la mañana con cuatro minutos. De vuelta con un avance del pronóstico del tiempo. Arrancamos ya la segunda hora de información. La temperatura en 23 grados. Para esta tarde la máxima llegará a 32. Nueve de la noche y el termómetro en 27 grados. Recuerde que hoy tendremos condiciones de cielo completamente despejadas. En momentos del día parcialmente nublado, pero sin pronóstico de precipitación. No se esperan lluvias para esta jornada. La mañana, mañana jueves, es día de la final, la final de ida en el universitario. Se estará jugando a las ocho de la noche. Y se espera que a la hora del partido el termómetro esté rondando los 26 grados con muy bajo porcentaje de probabilidad de lluvia, por debajo del 10%. Así que para mañana jueves también no hay pronóstico de lluvia. Mínima en 21 y máxima de 31. Viernes, sábado, domingo y lunes. Poco a poco se incrementa la probabilidad de precipitación con seguridad. Domingo y lunes nos llueve acompañadas estas lluvias de tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán estables entre 28 y 29 y las mínimas entre los 20 y los 21 grados. Más adelante le tendré más detalles. No le quedan bien. Continuamos con más. Así es, son ya las 7 con 25. Vamos a hacer un corte comercial, pero antes le adelanto que la calidad del aire sigue buena en todo el área metropolitana, excepción de Cadereyta, que ya pinta como regular. Recuerde que hoy la máxima llegará a los 32 grados de noche. Tendremos también una noche cálida. Al regresar, más información, no le campes. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 30 minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo. En esta mitad de semana, ya casi fin de semana, vamos a conocer las condiciones que nos espera el día de hoy. Hoy tenemos los 23 grados aquí en el centro de la ciudad. Hoy la máxima llega a 32 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro descienda a un valor de 27 grados. Así que prácticamente tendremos una jornada bastante calurosa. Tómalo en cuenta, muy similar a lo que vimos el día de ayer. En momentos del día, condiciones medio nubladas, pero sin mayor afectación. No se esperan precipitaciones, al menos para esta jornada. Vámonos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, mencionaba que tenemos buena calidad del aire, excepción de Cadereyta, que ya pinta como regular. Y se encuentra en reparación en San Nicolás. Las temperaturas van desde los 21 hasta los 22 grados. Continuamos con el reporte extendido. Cinco días, ¿qué es lo que nos espera? Mañana, un día muy importante, se juega la final de ida aquí en el universitario. Se espera que a la hora del partido la temperatura esté rondando en los 26. Nuestra máxima para mañana será de 31. Habrá condiciones medio nubladas, pero sin pronóstico de lluvia. La probabilidad es sumamente baja. El viernes aparece un 17% de probabilidad de lluvia. Un cielo medio nublado, mínima en 21 y máxima, que alcanza los 29 grados. Disminuye ligeramente sábado, domingo y lunes. Las temperaturas máximas se quedan entre 28 y 29, las mínimas entre 20 y 21. Y hay condiciones de nubosidad con probabilidad de lluvia. El sábado estará completamente cerrado el cielo y aparece un 22% de probabilidad. Domingo y lunes, con seguridad nos llueve, porque ya estamos hablando de un 53% hasta un 62%. Lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica. Ya para finalizar, le muestro la imagen de satélite. Dos canales de baja presión, uno desde la Mesa Norte hasta la Mesa Central. Interactuó con una corriente en chorro, provocando condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación en estados de la Mesa Norte y de la Mesa Central, además de rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para Coahuila y Nuevo León. Hay otro canal de baja presión extendido desde el sureste hasta la península de Yucatán, que favorecerá también a la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, propiciando condiciones de lluvia en forma de chubascos en dichos sectores. Y tenemos una zona de inestabilidad de niveles medios de la atmósfera que provocará lluvias fuertes, aquí sí, en Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Y las temperaturas continúan elevadas en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, también para Chiapas, para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Valores que estarán alcanzando los 40 grados Celsius, así que a hidratarse muy bien en estos estados. Así que con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Los integrantes de Genitalica se reportan listos para sacar la garra y apoyar a los Tigres en la gran final del fútbol mexicano. Estamos resurgiendo desde las cenizas y la verdad es que Tigres ya no tiene nada que perder. Ya se le volvió a ganar rayados en su cancha y con su gente, entonces lo demás es lo de menos. Pero esperemos que se pueda añadir un buen resultado. Comparte también quién será la persona que estará acompañándola en la noche que desde ahora promete ser inolvidable. Con la arrundera, con mi nieta, con la arrundera de mi nieta. Manifiesta también otro de los sueños que tiene. De 2121, Jardines de Juan Pablo. Tres ingenierías, licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Visítanos en Avenida Manuel Ordóñez. A Centro y en nuestras redes sociales. 84-48-50-60. ¡Inscríbete ya! La familia de antojos negros. En el fútbol mexicano, los Tigres presumen de su nueva sensación al ataque. Sebastián Córdoba vive en Nuevo León los momentos más gratos de su carrera. Y buscará confirmarlo con el título del clausura. Cinco de ellos fueron como titular, pero llegó a la fiesta grande. Y cinco de ellos fueron como titular, pero llegó a la fiesta grande y se encendió. Córdoba se ha convertido en el arma letal de Robert, Dante y Volvin. Y en el hombre, sensación de la fase final con cinco goles. En la repesca eliminó al Puebla con su único tanto. Para los cuartos de final le marcó al Toluca en la ida y en la vuelta. La serie de semifinal. Final 8 empieza a rodar la pelota. Mañana a través de Canal 4, Canal 8 empieza a rodar la pelota. La posibilidad de lluvia sigue bastante baja. Estamos hablando de un 14%. El viernes aumenta un 53% hasta un 62% de probabilidad. Lluvia que ve. 53% hasta un 62% de probabilidad. Lluvia que ve. Cambie. Bonita mañana. Con la quincena de verano de Magno, desde $9,167 pesos por persona. Reserva desde $9,167 pesos por persona. Reserva ya. Viaja feliz. Viaja con Magni. La quincena del verano de Magni presentó. Son ya las 8 de la mañana con 32 minutos muy puntuales con la información. Vamos a conocer rápidamente las condiciones. El termómetro ya subió hasta los 26 grados. Es la temperatura actual aquí en el centro de la ciudad. La máxima para hoy se estima llega a 32. Será una jornada calurosa. Considérelo. Hoy no se esperan precipitaciones. En momentos del día tendremos presencia de nubosidad, pero sin mayor afectación. La probabilidad de lluvia va por debajo del 10%. Así que prácticamente nulo el pronóstico de lluvia para hoy. 32 grados la máxima. 9 de la noche. Y el termómetro estará rondando en los 27 grados. Todavía una noche calurosa. ¿Qué nos espera para mañana? Mañana un día muy importante. Se juega la final de ida aquí en el universitario. Y a la hora del partido se estima que la temperatura esté rondando entre los 26 y los 27 grados. De nueva cuenta para el día de mañana jueves no se esperan precipitaciones. Tendremos un poquito más de nubosidad. La temperatura máxima llega a 31 y la mínima en 21. El viernes sube el pronóstico de lluvia a un 17%. Se mantiene bajito, pero ahí lo tenemos ya. 21 la temperatura mínima máxima de 29. Sábado con 22% de probabilidad de lluvia. El cielo estará completamente cerrado. Lluvia en forma de chubascos aislados. Si llegaran a reportarse estas precipitaciones. Y domingo y lunes con seguridad aparece estas lluvias. Ya que el porcentaje se mantiene entre un 53 y 62%. Lluvias que vendrán acompañadas de actividad eléctrica. Y observa las temperaturas máximas, cómo van a descender y se quedan estacionadas entre 28 y 29. Y las mínimas entre los 20 y los 21 al amanecer. Actualmente hay dos canales de baja presión. Se los presento. El primero se extiende desde la mesa norte hasta la mesa central. Interactúa con una corriente en chorro. Lo que provoca desarrollo de nublados. Pronóstico de lluvia en forma de chubascos aislados. En sectores del norte y del centro del país. Además de rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora para el estado de Coahuila y Nuevo León. Tenemos otro canal de baja presión. Un saludo extendido sobre el sureste e interior de la península de Yucatán provocará que el flujo de humedad que viene del Golfo de México y del Mar Caribe sea aún más abundante. Y mantendrá condiciones de lluvia para dichos sectores. Importante mencionar también esta zona de inestabilidad que se mantiene en niveles medios de la atmósfera. Esta baja presión estará provocando lluvias fuertes en estados como Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Y las temperaturas elevadas siguen dominando en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. También en Chiapas, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todos los estados que están marcados en color rojo son los estados que el día de hoy estarán generando, o más bien recibiendo temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Y ahora nos vamos con información internacional. Una fuerte tormenta. Esta es la información del clima. Ahora nos vamos con Cintia. ¿Qué nos tienes? Por supuesto, de cara a la gran final que arranca el día de mañana, recuerden, estará la cobertura a través de NMAS. Y también hacer mención que el día de hoy es el famoso día de medios. Hoy estarán en un hotel en San Pedro. Y recuerden, el partido, el primero, el día de mañana, a través de Canal 4, a través de Canal 8, a partir de la... Bueno, y también se dieron a conocer los horarios, precisamente ya las fechas y horarios de las semifinales de la Liga Femenil. Lunes, ida y vuelta. Bueno, y con esta posibilidad de que haya una final, también, en un momento dado, ¿se imagina? Ay, no. Entre ellos. Qué padre tener esta oportunidad y una vez más, un año más, con una final en la suerte. Las mejores. ¿Y hacemos quiniela? Bueno. Hoy lo el otro, como ya le gustó, como ya le gustó al señor. ¿Señor, qué nos trae? Francisca Viveros, Paquita, la del barrio. Altagracia Ugalde, Ana Bárbara. Juntas este fin de semana, en Monterrey.